Miente cuando dice que manejó bien la pandemia, miente cuando dice que resolvió los problemas de la ciudad cuando hoy no tenemos agua y hoy estamos de nuevo en contingencia ambiental en la ciudad de México. Dice que es científica, pero no pudo resolver el tema del agua y del medio ambiente. Es una pésima gobernante, por eso va a perder, por eso México va a tener una ingeniera. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que vamos bien? ¿Ustedes piensan que mejor que México está mejor que nunca? ¿Ustedes creen que mejor que México está mejor que México está mejor que México está mejor. Es un peligro para la democracia, por eso tenemos que defender la democracia. El plan C es querer controlar el Congreso, querer poner ministros a modo, poner jueces a modo. Por eso dice que las elecciones son un trámite, un trámite son en Venezuela, un trámite son en Cuba, un trámite son en Rusia, aquí ustedes van a decidir el próximo 2 de junio, aquí hay democracia, aquí vamos a votar todas y todos para que México siga siendo un país libre. Gracias por ver el video.